Hola, hola, mi nombre es Catarina Rupero Acero, soy ingeniera multimedia, socia fundadora de la empresa Connect Your Knowledge, CJK. Hemos impactado a más de 9 millones de usuarios en diferentes partes del mundo a través de nuestros clientes como territorio y como distintas universidades en Chile y en otros lugares. Bueno, invito a todas las personas a que se unen a este programa de Andea porque realmente es algo que te va a acompañar en este proceso de emprendimiento y de creación de empresas. Y aquí es la oportunidad en la cual puedes elegir en qué requieres apoyo y asesoría y encontrarlo. Eso es algo que no se encuentra en cualquier parte. Y no solamente eso, sino que también compras tiempo. Compras tiempo cuando tienes un mentor que ha recorrido un camino y te ayuda y te orienta a decirte por dónde hacerlo. Eso es Andea, por eso los invito a estar acá. ¡Gracias! 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 Gracias.